Encontraste la Casa de Rosada de fondo y la columna que está arribando en Plaza de Mayo. Esta es la canción que Cristina Fernández de Kirchner seguramente no quiere escuchar y son los cacerolazos, los cacerolazos de repudio por tanta corrupción. Está muy bien que la gente critique, la crítica significa construcción, la crítica significa construcción, pero para los imbéciles esto es para repudiar. Gracias.